Hola, buenos días en España, buenas noches aquí en Los Ángeles, y son aproximadamente las 12 de la noche, allí serán las 8 o las 9 de la mañana. Soy José Vicente Romero, estoy nominado a los Hollywood Music y Media Howard, que son unos premios internacionales de la música, de la música de cine. Y os mando un saludo a todos los espectadores, desde el Paso de las Estrellas y el Teatro Dolby, que es donde se celebra la ceremonia de los Oscars. Y eso, pues, esperando que mañana haya suerte y en el sobre, que ya estará metido el nombre del ganador, esté mi nombre. Un saludo.